Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal de Twitch. Soy Alberto Picazo y, bueno, como ya sabéis, estamos haciendo el curso de Cesar. Ya vamos por el tercer módulo y dentro del tercer módulo vamos a hacer hoy la tercera sección, que parece que es el Switch. Hace unos vídeos empezamos a encadenar un montón de E-Fails y E-Fails y E-Fails y os dije antes o después vamos a ir a ver el Switch, que esto se simplificaría una barbaridad. Pues bueno, hemos llegado a ese momento de usar el Switch. Con lo que, bueno, ya sabemos de qué van los directos, de qué va la historia, con lo que no voy a entretenerme. Vamos a intentar ir rápido, entre comillas, o sea, no pararnos en cosas que no nos aporten. Bueno, aquí pone que es un módulo de 34 minutos. Ya en el anterior ponía que eran 30 y poco minutos y nos tiramos una hora y pico de directo. O sea que yo ya no doy nada por seguro. Bueno, vemos que estoy rogado. Es importante para que luego quede reflejado el avance. ¿Vale? Objetivos del aprendizaje. Después de completar este módulo podrás usar la construcción SwitchCase para emparejar una variable u expresión con varios resultados posibles. Conversión del código que se utiliza en la construcción If-Else-If-Else en una construcción SwitchCase. Es decir, cuándo se pasa o cuándo utilizar un If-Else o un Switch. Y los requisitos previos, pues como siempre, haber visto todo lo que llevamos. ¿Vale? Introducción. El lenguaje de programación de este SAP se asemeja a cualquier lenguaje humano escrito u oral. Todos se admiten diferentes formas de expresión, de expresar la misma idea, perdón. En las lenguas habladas, algunas palabras y frases son más descriptivas, precisas o breves que otras. En el lenguaje de programación César hay más de una manera de crear lógica de bifurcación. Por ejemplo, selecciones que usan instrucciones If, selecciones que usan instrucciones Switch. En función del contexto de la aplicación, un tipo de instrucción de selección puede ser más expresiva y breve que otra. Era lo que os comentaba en el vídeo anterior, que cuando se empiezan a encadenar muchos If-Else, 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 If-Else. No está claro. A lo mejor dos o tres If-Else, si no se cumple una condición, entramos y si no, pues algo así a lo mejor sí. Pero cuando hay que elegir entre más de, pongamos cuatro o cinco opciones, se embarrana mucho el código. Entonces es mejor utilizar un Switch. Supongamos que trabajen aplicaciones que usan ampliamente las instrucciones de selecciones. En algunos casos se usan estructuras If-Else para generar código abreviado y expresivo que sea fácil leer y mantener. En otros casos, las estructuras If-Else producen el resultado necesario, pero son difíciles de leer y mantener. Es esto a lo que me refiero. Tienen la tarea de revisar el código y determinar cuándo es adecuado usar una instrucción Switch en lugar de una instrucción If. Ya os digo, en el momento que se encadenen más de dos o tres, bueno, tres o cuatro opciones, irá siempre al Switch. No os lo penséis tampoco. En este módulo examinará el uso de la instrucción Switch para implementar la lógica de bifurcación como alternativa a una instrucción If. También va a trabajar en la conversión de una estructura If-Else a una estructura Switch-Case. Durante este proceso aprenderá a reconocer la ventaja de elegir un tipo de instrucción de selección sobre otro. Al final de este módulo podrá implementar instrucciones Switch en la aplicación. Determinar cuándo usar una instrucción Switch en lugar de una estructura If-Else y convertir estructuras If-Else en Switch. Vale, ese objetivo del aprendizaje pues los acabamos de comentar. Y los requisitos previos, obviamente, si vamos a hacer una comparación entre If-Else y If para convertirlo en Switch, como mínimo, como mínimo, tenéis que haber hecho el módulo anterior de donde se vio el condicional If. Ese como mínimo, porque si no lo vais a saber de qué estamos hablando. Vale, ejercicio de implementación de una instrucción Switch. Una instrucción Switch es una instrucción de selección de cesar que proporciona una alternativa a una construcción de bifurcación If-Else-If. La instrucción Switch proporciona ventajas sobre una construcción If al evaluar un valor único en una lista de valores coincidentes conocidos. Vale, la diferencia entre, aunque ahora supongo que lo veremos más en detalle, la diferencia es que mientras que con un If estás comparando una expresión en concreto, por ejemplo, si hacemos If edad es mayor que 18, se mete por el bloque de código del If, y si no, el Else es que no tiene más que 18, con lo que será que tiene menos que 18, entonces se ejecuta otro bloque de código. Si queremos hacer un Switch, lo que tenemos es una variable con un valor y lo que hacemos es poner valores que casen. Es decir, si edad es 18, se ejecuta un bloque de código. Si es 19, se ejecuta un bloque de código. Si es 20, se ejecuta un bloque de código. La diferencia entre un y otro es que uno es una expresión y el otro son valores fijos. Y entonces, con esos valores fijos, al final, o si tienes, imaginemos un Switch con 5 valores, pues se evaluará esos 5 valores en concreto y luego podemos poner un valor default que es que si no son esos 5 valores, entra por una parte del código, que sería como una especie de Else delif. Un segundo. Perdón, ya veis que tengo la voz un poco tomada. Vale. Considera el caso siguiente. Está trabajando en una aplicación relacionada con la nutrición alimentaria. Una sección de código que se ocupa de las frutas. El código incluye una variable denominada Fruit, que será la fruta, que se usa para contener el nombre de diferentes tipos de fruta. Dispone de una lista de 20 frutas. Imaginaros hacer esto con un if, encadenar 20 ifs, if, else, 20 veces. Una locura. Quiero difurcar el código en función del valor que tiene Fruit. En este escenario puedo usar una instrucción Switch para crear una rama independiente de cada tipo de fruta. ¿Vale? ¿Cómo funciona una instrucción Switch? Es súper sencilla, ya lo veréis. Primero, con la palabra reservada Switch. Después, entre paréntesis, la variable que queremos evaluar. Y luego, con un case, la palabra reservada case, y el valor que queremos evaluar. Y luego, se pone dos puntos y el código que queremos ejecutar. ¿Cuándo tiene que ser una línea? No. Pueden ser todas las líneas que queréis. Pero cuando se corte, cuando ya se acabe el código que quiere ejecutar, hay que poner la palabra reservada break. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí puedo poner, si fruta es Apple, es igual a Apple. Ahí se pondría esto. Si fruta es igual a Banana, se ejecuta esto. Si fruta es igual a Cherry, se ejecuta esto. Con un if else, sería if fruit igual a Apple, se ejecutaría esto. Después, else, si if, otro if anidado dentro, if fruit es igual a Banana, entonces se ejecuta esto. Else, dentro del else, if fruit es igual a Cherry, ejecuta este código. Si no, el else, ¿vale? Entonces, es mucho más, es mucho más lioso. Bueno, aquí explica lo que yo os he dicho, ¿vale? Que sería esta estructura del switch de Cesar. Y switch se aprovecha mejor cuando dispone de un valor único, ¿vale? Por eso también hay que saber muy bien cuándo usarlo. Si yo quiero hacer un if, por ejemplo, y yo digo if edad es mayor que 18, yo ahí estoy haciendo un if con una condición que estoy evaluando que sea mayor que 18. O sea, que yo estoy evaluando una expresión, con lo que será verdadera esa expresión si le edad es 19, 20, 21, 22, 23, 24, hasta el infinito. O sea, un valor mayor que 18. Con switch no se puede hacer ese mayor que 18. Con switch tendría que ser si es 18, tal, si es 19, tal, si es 20, tal, si es 21, tal. O sea, también una locura hacer eso. Por eso hay que saber muy bien cuándo usar if, que son expresiones que yo puedo poner, pues si edad es mayor que 18 y menor que 54, estoy abarcando un rango a lo mejor de 40 valores, ¿vale? En esa expresión. Eso con el switch no podríamos hacerlo, ¿vale? Y también para cualquier coincidencia determinada debe ejecutar un par de líneas de código como máximo. Es decir, también cuando no queramos poner una complejidad de código dentro del switch, pues a lo mejor si es un valor determinado, como hemos visto antes, si fruit es igual a, yo qué sé, a Apple, pues entonces que sean el código que queremos ejecutar, pues una asignación de variable o pintar algo, almacenar, llamar a una base de datos, lo que sea, pero en pocas líneas de código. Tampoco es recomendable poner ahí 15 líneas de código en cada sentencia del case. ¿Vale? Perdonad, chicos, porque se me acaba de ir el ratón. Un segundito. Luego le pongo el cable y ya está, no os preocupéis. Ya sabéis, imprevistos del directo. Vale. Bueno, espero que no me moleste mucho el cable. Uy, creo que te he quitado. Te he quitado. Ahora, perdona. Perdona, perdona. Mira que me salió hace un par de días el aviso de que se le estaba acabando la batería sin alámbrico y no le hice ni caso. Bueno, ya al final es algo que se soluciona pronto, ¿no? Vale. Sigamos. Preparación del entorno del código. Aquí nos dicen que creemos un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Como siempre, vamos a crear una carpeta en Twitch, en curso de César. Y esta sería la lección 3.3. Nueva carpeta, nueva carpeta. Vale. Lección 3.3. Aquí. Nos quedamos con esta cadena. Y... Y... Verdad, aquí. Folder. Así. Seleccionamos la carpeta. Y abrimos la terminal. Vamos a hacer un poquito más grande. Así. Abremos la terminal. Y creamos el proyecto para hacer este ejemplo. Que sería copiar esta parte del código. Ya está. CD César. CD Test Proyecto. Vale. Ya estaríamos aquí en el proyecto. Y aquí estaría la clase. Como siempre, nos vamos a Program. Quitamos esto. Y ya está preparado. Vale. Vamos a copiar el código. No. Todavía no hay que copiar el código. Vale. En el editor Visual Studio, Escriba el código siguiente. Vamos a copiar el ejemplo. Que sería este. Un poco más pequeño. Para que se vea todo. Vale. ¿Qué hemos hecho aquí? Vamos primero, como siempre hacemos, analizamos el código. Vale. Perdonad. Vamos allá. Bueno, ya sabéis que si tenéis alguna duda, pregúntame por el chat, ¿vale? No tengáis ningún reparo, ¿vale? Que veo que hay bastante gente conectada. Analizamos el código. ¿El código qué es? Primero, ha añadido una variable entera, que ya sabéis que es un número, con el nivel del empleado. Y lo ha puesto a 200, ¿vale? Y también ha puesto en otra variable, el nombre del empleado, que es John Smith. Y en el título no ha puesto nada. Entonces, ¿qué va a hacer este código? Pues con el switch, os dais cuenta, cómo se forma un switch, es la palabra reservada switch, entre paréntesis, la variable que queremos usar para ver el... para comparar. Y entonces, employer level va a ser 200. Y entonces, imaginar que esto... Aquí no va a cambiar este valor, pero imaginar que estamos, dependiendo del valor que mete el usuario por la entrada de consola o lo que sea, pues es un valor u otro, y entonces sí que tendría sentido. Pero bueno, para que lo entendáis, aquí lo que está diciendo es que si este valor de employer level es 100, le va a poner a title, junior associate. Si es 200, va a poner senior associate. Si el valor este es 300, va a poner manager. 400, senior manager. Y si no es ninguno de estos valores, ¿vale? Que se usaría el default, entonces le voy a poner a title, associate. Y luego, ¿qué hace? Pinta esto. ¿Vale? Vamos a .net run para que veáis el resultado que sale por ahí. ¿Veis? Bueno, no he guardado. Siempre me pasa, chicos. No he guardado el código. Ya he guardado, ¿vale? ¿Vale? Y que sale el nombre, el console.webline es el nombre y el título que he montado en base a este switch. Como aquí el valor es 200, va a pintar senior associate, que lo tenemos aquí. Vamos a modificar este valor rápidamente. Vamos a poner, por ejemplo, un 300. Salvamos, esta vez sí que salvamos. Ejecutamos de nuevo. Y veremos que sale John Smith manager. Manager, ¿por qué es? Porque como este valor es 300, que es el que va a usar para ver en qué caso va a entrar, pues como es 300 coincide con este valor y entonces se mete por aquí y entonces le asigna a title la palabra manager, ¿vale? Y espero que lo hayáis entendido. Es muy sencillo, ¿vale? El, el, este. Entonces, ¿vale? Tiene esta salida, que es la que hemos hecho al ejecutar el, el, el programa. Tómese un minuto para examinar la instrucción switch que especificó, es lo que he explicado. Observe que la instrucción switch define un único bloque de código. Observe la lista de selecciones de switch. Todo esto es lo que yo os he estado explicando, ¿vale? Y aquí dice que cuando, eh, se usa default para, aquí, que se usa esta, el case, yo podría tener aquí todos los case que yo quiera, ¿vale? Y obviamente no solo se puede comparar con, con números. Yo aquí también podría poner el employer name y aquí obviamente comparar con cadenas, ¿vale? Eso que os quede claro. Y yo estoy aquí comparando el 100, si esto es 100, 200, 300 o 400, 400 y si no es ninguno de estos valores, entonces siempre va a entrar por aquí. Si no encuentra una coincidencia, entra por el default, ¿vale? Esto es lo que yo he explicado. Cuando he explicado el código, se ve que cada sección switch está separado por el brick, ¿vale? Entonces, para modificar el valor asignado employer level, actualiza el código de la siguiente manera. Quiere que le ponga al employer level 201. Vamos a hacer eso y ir pensando, ir pensando vosotros desde casa, ¿qué va a pasar? Si yo pongo aquí el valor 201, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Vale? Os dejo 10 segundos para pensarlo, antes de que lo diga yo. Pues bien, lo que va a pasar es que 201 es 100, no, pues no entra por aquí. 201 es 200, no, no es 200, porque esto no es que se acerque ni cuál es el valor más cercano al que yo le pongo aquí, no, es que tiene que coincidir, ¿vale? Tiene que ser igual, con lo que 201 es igual a 200, no, es 300, tampoco, es 400, no, pues si no es ninguno de estos, ¿qué se va a meter? Pues por el default, que va a pintar aquí el nombre, que es John Smith, y el título va a ser associate. Voy a salvar, voy a hacer otro donut run, y os deis cuenta, espero que se vea bien, que, y si no os lo digo, que sí que ha pintado John Smith associate, con lo que aquí sale lo que hemos dicho, hemos explicado la razón de por qué, ahora vamos a, ahora quiere que pongan el employer level, el 100, ah mira, esto está muy bien, vamos a modificar el código, y vamos a poner esto, porque esto también nos puede interesar, ¿vale? Así, y vamos a poner aquí un 100, vamos a explicar, los cambios que hemos hecho, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos haciendo, que, el, si es 100, o es 200, va a pintar, senior associate, ¿vale? Cuando tú, esto es como hacer una especie de agrupación, ¿vale? Si yo en el case de 100, no pongo nada, y tampoco le he puesto el break, ¿vale? Porque, ya, recordar que siempre, siempre que quiero que acabe una sentencia, para hacer la, el, pues la comparación, para, para evaluar mejor, este valor, para ver por qué case va a entrar, siempre que acaba esa evaluación, hay que, hay que usar la palabra reservada break, para cortar ahí, ¿vale? Entonces, si yo hago esta agrupación de case 100 y case 200, realmente, en estos dos casos, lo que va a pintar es esto, ¿vale? y vamos a demostrarlo, si yo salvo aquí, y hago un torner run, veis que sale, John Smith, senior associate, que es aquí, pero, vamos a hacer el ejemplo, para que lo veáis, si yo pongo aquí un 200, y salvo, y hago otro torner run, vuelve a salir, John Smith, senior associate, con lo que esto, es una forma también interesante, de agrupar, ¿vale? que ante el mismo valor, ejecute el mismo código, ¿vale? es, no es que se use muchísimo, pero sí que es verdad que lo he usado alguna vez, ¿vale? para agrupar, porque a lo mejor, si un tipo de dato, o un flag que te pasan por una API, es de un valor concreto, y a lo mejor, ellos han agrupado, porque su lógica de negocio, es que si yo te paso un 100, un 200, o un 300, tienes que sumarle un 10% al precio, de, de, pues un producto, pues al final haces esa agrupación, ¿vale? cuando has terminado de realizar los cambios, deben coincidir con el código siguiente, ¿vale? pues, este es el código, ahora mismo que tenemos puesto, ¿vale? guarde el archivo, y ejecute, ya hemos explicado, que las dos etiquetas, tanto 100 y 200, ahora se emparejan, con el mismo caso, ¿vale? bueno, este es el resumen, de lo que hemos hecho, y prueba de conocimientos, un desarrollador escribe código, para implementar una construcción switch case, ¿cuál es el propósito, de la palabra clave break? ya lo hemos explicado, la palabra clave break, indica al runtime, que sigue evaluando, otros casos de la construcción switch, no, la palabra clave break, indica al runtime, que deje de evaluar, y evita la ejecución, de otros casos de reconstrucción switch, exacto, la palabra clave break, indica al runtime, que salga de la aplicación, no, lo que estamos haciendo con break, es cuando yo he entrado, por un caso concreto, porque, porque el caso, ya he encontrado, un valor que coincide, con el que quiero evaluar, pues entra, ejecuta un código, y al llegar al break, lo que le está diciendo es, salte de aquí, y no evalúes más casos, porque ya has encontrado, que estabas buscando, ¿vale? un desarrollador, escribe el código, para implementar, una construcción switch case, que evalúa una variable, con muchos valores, coincidentes posibles, incluye las palabras, clave default, como su parte de construcción, switch case, ¿cuál es el propósito, de la clave default? ya lo hemos explicado, también antes, la clave default, significa, que, si no he encontrado, un caso, que compare, con lo que, con lo que le hemos pasado, en el switch, que ejecute siempre, ese código, con lo que la palabra default, proporciona el valor, predeterminado, para la variable, para una variable, si la variable, no se ha inicializado, no, se ha inicializado, no es así, la palabra clave default, actúa como el valor, coincidente, cuando ninguno de los valores, case, proporcionados, es una coincidencia, este, de momento, es el que más me cuadra, la palabra clave default, proporciona un bloque, de código de acciones, predeterminada, que siempre se ejecuta, independientemente, del valor, del caso coincidente, no, no, entonces, es este, el segundo, ¿cuál de las siguientes, afirmaciones, sobre la construcción, switch case, es verdadera? una sola sección, switch, puede tener, varias etiquetas, de caso, si, esta es verdadera, una construcción switch, debe incluir, una sección switch, predeterminada, no tiene por qué, el default, no es obligatorio, los dos puntos, al final de la etiqueta, de caso, son opcionales, tampoco, o sea, cuando tú pones el case, dos puntos, eso, si no pones los dos puntos, te da un error de expresión, de compilación, ¿vale? son obligatorios, con lo que, yo voy a decir, que es esta, comprobamos, y, hemos acertado, ¿vale? vale, 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 ejercicio, más ejercicio, realización de una actividad, desafío con instrucciones switch, vale, el desafío de conversación de instrucciones switch, en este desafío lo reescribiremos una instrucción if, else if, con instrucción switch, este desafío nos ayudará a ver, las ventajas e inconvenientes de usar instrucciones switch, vale, pues, vamos a que nos den el código, eso es, ni voy a leer esto, ¿vale? porque, aquí, vamos a, lo que nos han dicho, es que tenemos que refactorizar este código, para, crear un switch, vamos a analizar primero, que es lo que, lo que nos han dado, nos han dado un skew, que es un valor, este skew, entiendo que sería como una especie de código de producto, algo similar, y, el skew split, vale, esto lo que hace es crear un array, de productos, con lo que va a ser 0, 1, o sea, realmente este split, busca el guión, en una cadena, y crea un array, separándolo, por el carácter, que le he pasado al split, con lo que aquí, lo que va a hacer, es crear un array, de productos, en el cual, la primera, la primer elemento, va a ser 0, 1, el segundo elemento, va a ser m, n, y el tercer elemento, va a ser l, entonces, aquí está diciendo, si producto de 0, es 0, 1, el tipo es tal, si producto de 0, es 0, 2, vale, entonces, como podíamos, como tengo el cable, por aquí en medio, lo que me está costando, vale, vamos a transformar esto, en un switch, como lo haríamos, pues poníamos switch, que valor, está, evaluando, product de 0, aquí, pues ponemos product de 0, abrimos y cerramos llaves, y, me lo da copilot, lo evaluamos, aquí, que ha hecho, si producto, es, si producto de 0, que sería la primera del array, que es 0, 1, vale, con lo que si es 0, 1, va a pintar switch, cert, que supongo que vendrá, en las instrucciones aquí, aquí, en el if, vale, si vemos el if, perdonad, que me he equivocado, aquí, si vemos en el if, aquí, si producto de 0, es 0, 1, va a ser switch, cert, vale, que lo ha puesto aquí, sigamos como estaba antes, else, o sea, si no es 0, 1, entonces, yo le digo, if product de 0, es 0, 2, voy a que type, sea t-shirt, con lo que aquí, ahora estamos diciendo, que case, si producto de 0, es 0, 2, va a pintar t-shirt, el tipo, va a ser t-shirt, seguimos con el código, que nos han pasado, si no es ni 0, 1, ni 0, vuelvo a pintar un else, y dentro de ese else, vuelvo a pintar un if, y vuelvo a evaluar, si product de 0, es igual a 3, pongo sweetpants, pues si es 3, pongo sweetpants, y aquí ya, en el último else, en el que si no es ni 0, 1, ni 0, ni 0, ni 0, ni 0, 3, pues pones other, con lo que aquí, hacemos lo mismo, si es 0, 1 es esto, si es 0, 2 es esto, si es 0, 3 es esto, y si no es ninguno de estos, usas default, y pones que el type es other, con lo que esto, ya lo habríamos, refactorizado, aquí, sería hacer exactamente lo mismo, el product de 1, que en este caso, es o nm, o tal, pues aquí, si product de 1, es bl, tal, si no, si es nm, pinta maroon, y si no, pinta right, pues aquí, más de lo mismo, podemos poner otro switch, que copilot, como es muy listo, me lo ha puesto solo, es una maravilla, y esto copilot, pero realmente, lo que me está evitando, también es, tener que escribir más, estar escribiendo código, cuando, cuando, se ve clarísimamente, cuál es el, lo que hay que hacer, entonces, aquí, que está haciendo, evaluando producto 1, producto de 1, es, al hacer el split, del este, que hemos explicado antes, pues, el producto de 1, este sería el producto de 0, este sería el producto de 1, y este sería el producto de 2, vale, que son, las posiciones dentro de la array, y aquí, volvemos a ver el if, si el producto de 1, es BL, el color va a ser black, si el producto de 1, es NM, el color va a ser maroon, y si no es ni este, ni este, va a ser white, que es lo que tenemos aquí, bueno, de hecho, aquí está mal, yo no sé dónde se ha sacado, el, aquí se lo he inventado, copa y lo muy, muy guay, porque aquí ha dicho, que si es BL, es black, si es NM, es maroon, y si es WH es white, cuando aquí no, no ha puesto eso, aquí es el default, el que es este, con lo que vamos a hacer, si es default, vale, ah, así, no, si es default, los dos puntos, aquí el que me está diciendo, pues que ya tienes un default, es que no se pueden tener más de un default, vale, y esto, obviamente, como es default, no tiene valor, sería así, vale, porque cuando es un case, sí que tiene, sí que tiene que ser un case con un valor, pero cuando es default, es cuando no matchea, con ningún valor que yo lo haya puesto aquí, así, sí que estaría bien, con lo que ya no podríamos, virlar este, con lo que ahora solo quedaría, hacer este switch, transformar este switch, con lo que, vamos a hacerlo, switch, product, ahí, supongo que copa y lo también me va a echar un cable, ahí lo tienes, ahora, product de dos, product de dos, ya hemos dicho que sería esto, que sería, entiendo que la talla, entonces, si, viendo este if, si product de dos es ese, hay que pintar small, o sea, el size, hay que igualarlo small, si el product de dos es m, a medium, si el product de dos es l, es large, y si no, hay que pintar esto, vamos a ver si copa y lo lo he hecho bien, evaluando product de dos, si es ese, pinto small, vale, que es lo que ha hecho aquí, si es m, pinto medium, vale, si es l, pinto large, si es l, no ves este if, pinto large, y si no, pinto one size fits all, si no, vale, pues perfecto, ya habríamos refactorizado todos los ifs, y mirar, que diferencia, de código, de estar lleno de ifs, 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 a esto, que tú sabes perfectamente, que estás diciendo, si esto es 0, 1, pinta esto, si no, o sea, se ve muchísimo más claro, si ejecutamos esto, el donor run, que va a pintar esto, este console.wideline, va a pintar en base, a lo que yo tengo aquí, pues viendo esto, 0, 1, va a pintar, switch shirt, nm, que sería maroon, no, luego pintará la palabra maroon, y luego, l, que pintará large, con lo que aquí tenemos, product large maroon switch shirt, perfecto, lo ha hecho, vale, perdón, ya tendríamos el código, refactorizado, y nos sale, lo que nos tenía que salir, que es, large maroon switch shirt, vale, revisión de la, revisión de la solución, no veis, exactamente, lo que hemos hecho nosotros, está clavado, y nos sale esto, con lo que, el ejercicio ha sido completado, satisfactoriamente, le vamos a continuar, y, creo que con esto, la prueba de conocimiento, y con esto, creo que, vamos a acabar, hoy vamos a acabar en tiempo chicos, no me lo creo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, sobre la construcción switch case, es verdadera? una sola sección switch, puede tener varias etiquetas de caso, esta es verdadera, yo creo que es, no la preguntantes también, ¿no? una construcción switch, debe incluir una sección switch, predeterminada, ¿no? el default, repito, no es obligatorio, tú puedes hacer un case, sin default, los dos puntos al final, de la etiqueta de caso, son opcionales, no son opcionales, con lo que no, un desarrollador, implementa una instrucción switch, en su aplicación, ¿cuál es el propósito, de la palabra clave, brick? es exactamente, la misma pregunta, la palabra brick, indica el runtime, que deje de evaluar, y evita la ejecución, de otros casos, de la construcción switch, otra vez, o sea, nos ha vuelto a preguntar lo mismo, son muy originales, muy bien, y el resumen, pues que es lo que hemos estado viendo hoy, durante todo el día, ¿vale? ¿cuándo usar un if, cuándo usar un switch, y si ya tenemos if, pues ya sabemos, si queremos evaluar con valores, ya sean cadenas, números, lo que sea, cualquier tipo de dato, pues ya sabemos cuándo, podemos usar un switch, o un if, ¿vale? con lo que desbloqueamos logro, recordar, nos volvemos ahora al frico de camp, ¿qué pasa? a ver, vale, ya está, ha ganado un logro, muy bien, nos volvemos al frico de camp, le decimos que ya hemos completado este módulo, y nos voy a hacer otra vez, la misma pregunta, what is the purpose of brick, brick, stone case in the switch, continúe, no, esta, la segunda, the brick keyword, test, the runtime, to stop, the model, another case in switch construct, vale, nos ha dicho que está guay, la respuesta, con lo que, ya tendríamos la evaluación, con lo que ya tendríamos este módulo, completado, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, tres del tercero, ¿veis? Aún nos quedarían, uno, dos, tres y cuatro, porque este último, ya sabéis que no es de, no es de hacer nada, solo es de, de que te den el trofeo, de haber hecho el módulo, y luego nos quedarían, otros tres, bueno, poco a poco, vale, con paciencia, el propósito es, aprender, tener nuestro certificado de cesar, que, que demuestre que sabemos, un poquito de que hablamos, y poco más, con lo que si, no hay preguntas, por el chat, vamos a aprovechar, que no ha sido, un directo muy largo, para esta vez, que sea más relajado, y, seguir con nuestros, quehaceres, vale, muchas gracias, por estar por allí, a todos los, a todos que habéis estado, en el, en el directo, estoy viendo unos, cuantos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce personas, vale, muchas gracias, por estar por ahí, a ser doce personas, y, nos vemos, el siguiente día, no sé si mañana, eh, el fin de semana, ya sabéis que no me gusta, no me gusta, hacer directos, más que nada, porque los fines de semana, están para otras cosas, y, y, nada, espero que, hola, programa, programa, ching, programa ching, es un placer tenerte por aquí, vale, eh, lo dicho, seguramente mañana, haga otro directo, vale, porque el viernes, que es cuando lo debería hacer, porque suelo hacerlo lunes, miércoles y viernes, no voy a poder, con lo que, con lo que seguramente mañana, hagamos otro, vale, sobre esta hora, con lo que nada más, nos vemos en el siguiente directo, un saludo, y hasta luego, con lo que nos vemos en el siguiente directo, con lo que nos vemos en el siguiente directo, con lo que nos vemos en el siguiente directo,